Saludos veres, estamos en el viernes 29 de enero del año 2021 y poquito a poco van saliendo nuevas revelaciones de Alexander Leazar por parte de sus sucesores que van poniendo en circulación pues algunas, algunos datos más que son muy esclarecedores para todos nosotros. Entonces, ahora vamos a hablar de una palabra realmente que, fíjense, es tan sencilla que yo creo que ninguno de nosotros, por lo menos que yo sepa, nos hemos dado cuenta hasta que, bueno, pues hemos sido conscientes de que eso es así, ¿no? Y yo creo que es de las más conocidas en nuestro mundo de buscadores de la verdad porque hubo una película, casi la más famosa que todos tenemos en mente, que se llama Matrix, ¿se acuerdan de la película Matrix? Esta fue, esta es una palabra y es una película de culto como es natural, que siempre se recomienda ver a todo el mundo que, para que se aprenda a percibir lo que es la realidad auténtica y no la que nos explican en los medios de comunicación, ni en los colegios, ni en las universidades. Y entonces, pues a partir de esta palabra, fíjense, que es tan sencilla y tan directa, pues que vamos a entender clarísimamente lo que significa. La vamos a dividir, esa Matrix, aquí tenéis la MA, que ya nos está diciendo algo, entonces vamos a dividirla en MA, en TRI y la X la dejamos aparte, porque la terminación puede ser en una X, en una S, en una Z, tiene varias terminaciones. Y nosotros, ¿qué decimos? Pues esa palabra viene de MATRI originalmente, y MATRI lo que significa, fíjense qué bonito, ¿están preparadas y preparados? Es muy sencillo, es que es muy sencillo, significa las tres Marías, porque TRI, Trinidad, ¿verdad? Tres y MA es Marías. Entonces, lo que nos ha llegado del origen de esta información, pues es que, bueno, cuando pasó Alejandro Magno y su comitiva por todas esas tierras, y fueron ellos, pues lógicamente, liberando y creando, pues todos los, usodichos, reinos dentro de la gole, pues entonces, claro, él iba, como es natural, enseñando a las gentes la verdadera historia. Entonces hablaba de las tres Xurides, de las tres Marías, que se llamaban María, eso viene en el Endenic, muy bien explicado. El nombre María significa cosmonauta, las tres se las llamaban Marías en un primer momento, María, las Marías, lo que pasa que luego, realmente, la que se quedó con el nombre único de María, fue Maistatu. Así que, todas esas historias y leyendas de miles y miles y miles de años, hemos de entender que al final, como ha pasado aquí con Eulalia, con San Esteban, con tantos otros nombres que vamos compartiendo con todos ustedes, pues al final queda como lejanamente ahí que alguien nos explicó, nos dijo, pero las palabras, los sonidos, la fonética sigue estando. Y por lo tanto, esa Matri, esa Matri, lo que significa es, se está refiriendo a las tres Marías, que incluso se le podía llamar Matri solamente a Maistatu, porque era la reina madre original, la primera, vamos a decir, la hija de Dios Todopoderoso, como es natural. Pero, sin embargo, pues viene de esa Trinidad, de esa Trinidad que son las tres. Por lo tanto, fíjense que a partir de esta explicación, la palabra Matrix toma mucho más sentido, la palabra de la película, vamos a decir. ¿Por qué? Porque estamos en una Matrix, sí, y ahí es donde nosotros hemos hecho un acto de constricción para comprender que la película, como todo lo que sale de Hollywood, siempre lleva un veneno implícito, que no es del B, veneno, no es del B, y que nos absorbe, nos chupa la energía, nos atrapa, y ahí lo tenemos, nos atrapa, atrapa, nos hace de pa, y ya estamos ahí subyugados. Entonces, fíjense que hemos despertado, porque sí, nosotros tenemos que estar en una Matrix, faltaría más, no podemos salirnos de la Matrix, porque si nos salimos de la Matrix, donde vamos a parar, es al PA. Así que fíjense lo hábiles que son para confundir el mensaje, para, en fin, extraviar a las gentes y llevarnos a pensar que hemos de salir de la Matrix. La Matrix significa la creación, para que nosotros lo entendamos, que hicieron las tres madres, la estatus, Marta y Margode, eso es lo que significa. Y entonces, nosotros lo que queremos decirles es lo siguiente, de esa palabra de Matrix, que se puede escribir con X, con Z, con S, viene matriarcado, viene matriz, que es lo que queremos decir, matriz, que es lógicamente por donde salieron, salimos todos nosotros, o nuestros antepasados, nos entendemos, viene matriarcado, porque fueron ellas las que crearon esta sociedad, porque no olvidemos nunca que mi estatus fue madre soltera, si queremos entenderlo así, que no es que fuera soltera, pero bueno, para dar una explicación, o madre viuda, es decir, no tenía marido en ese momento, y el marido no le pudo hacer el amor, para hablar con mucha propiedad, y para engendrar el hijo, por lo tanto, fue madre soltera, y estuvo durante 17 años, ejerciendo de madre soltera, sin necesitar de ningún macho. ¿Entendemos qué seres vinieron aquí? Por lo menos, evidentemente estoy hablando de my status. ¿Nos vamos entendiendo? Bueno, así encontraremos, y seremos conscientes del estado de degeneración que llevamos encima. Si no asumimos nuestra propia realidad, si un mentiroso no acepta que es un mentiroso, ¿cómo va a dejar de mentir? Si un señor que fuma y no acepta y comprende que se está haciendo daño a su propio cuerpo, y se autoengaña, ¿cómo va a poder dejar de fumar? Bueno, pues lo primero que hemos de entender es que estamos en un estado degenerado, absolutamente. Y a partir de ahí, nos olvidamos del buenismo barato, que tú crees, tú eres muy bonito, eres muy bueno, tú te lo mereces todo, o sea, eso todo lo sacamos de ahí y nos hacemos un autoanálisis muy correcto y muy exquisito, y a partir de ahí encontraremos el camino. Pero hemos de comprender que estamos equivocados o estamos atrapados. Entonces viene matriarcado y viene matrimonio, ¿se dan cuenta? Por eso eran las mujeres las que casaban al hombre y la mujer, a las parejas, eran las mujeres, eran las sacerdotisas, las betsele, las betstale, ¿correcto? Pero fíjense qué bonito, porque ahí no acaba todo. Yo les hice un vídeo hace unos días que me encontré con una señorita en una tienda que se llamaba Beatriz, que Beatriz es el nombre de la película, de la protagonista de la película Divergente, ¿se dan cuenta? Bueno, pues a partir de ahí, fíjense que Beatriz, hacía mucho tiempo que yo estaba buscando el significado de esa palabra, y fíjense qué sencillo, porque Beatriz lo que significa es, la dividimos en B, A y Tris, y significa Dios B, A, que es Del, y Tris, que significa Las Tres Shurides. Por lo tanto, Beatriz, etimológicamente y directamente lo que significa es Las Tres Shurides del B. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bonito! Las Tres Shurides del B. Eso es lo que significa Beatriz, por eso es una palabra tan completísima y nos transmite tanta profundidad. Así que, queridas amigas, queridos amigos, nosotros no nos tenemos que salir de la Matrix. Ahora vamos a cambiar, ¿no tenéis...? Pero para entenderlo nosotros, olvidemos la película, porque al final hay un detalle muy importante, que es que la película, cuando le da a elegir entre la pastilla roja y azul, la que tenía que elegir para salir será la roja, y nosotros sabemos que la pastilla que tenemos que tomar nosotros es la azul, pero ahí no se confundieron, ¿se dan cuenta? ¡Qué bonito! Bueno, pues Matrix viene de Matri, que Matri significa Ma es madre, Tri es tres, Tri es tres, es el trío, ¿correcto? Y significa Las Tres Marías, ¿de acuerdo? Queridas amigas, queridos amigos, poco a poco vamos entendiendo hasta el último detalle que nos rodea en este mundo. Y cuando ya lo hayamos entendido todo, entonces Dios Todopoderoso dirá, ya estáis preparados, venga, os vengo a recoger y vamos a seguir el viaje hacia la eternidad. Recuerden, Matrix, Las Tres Marías, Matriz, y recuerden, fíjense qué bonito, Beatriz, la protagonista de Divergente, vean la película Divergente, Las Tres Shurides del B, Las Tres Shurides del B. Gracias a Dios por esta inspiración y por esta posibilidad de haber entendido una palabra más, muy importante. Les transmitimos a ustedes, sigan trabajando y seguiremos emitiendo. Eskerricasco, Agur Sorionac.